¿Qué hacen aquí ustedes? Ah, sí. Ahora hay que darte cuentas que es tu hospital o qué. O a lo mejor nada más es para personas como tú. Oiga, ¿y esas viejas quiénes son? ¿Qué? ¿Le hablan así o qué? Yo ahorita... Oye, tú no te metas en lo que no te importa, ¿eh? Vieja tu abuela, aquí pura de chuga fresca. No, pues la suya, más respeto es mi esposa. ¿Cómo? ¿Ya no entendí? Mucho gusto, Circe. O sea, que si el señor es tu esposo, ¿Diego es tu amante? ¿Qué es mi mamá? Está diciendo mentiras, Ricaz. Mi mamá no tiene ningún amante. Díselo, mamá. A ver, mija, tranquila, ¿eh? No, pues ella es mi esposa. Estamos separados. Y ella puede hacer lo que quiera de su vida. A mí tu vida me vale. ¿Y entonces para qué te estás metiendo? Tú nomás te arruinas ahí la vida de todos, ¿verdad? Como la de Diego ahorita. Ya tienes a todo el cártel otra vez encima de él. Ay, ¿eso te dijo? Mira, mamá, qué chismoso. Mira, tú nunca vas a entender la relación que tenemos Diego y yo. No me importa entenderla. Nomás te digo que eso no es amor. Uno no trata así a alguien que ama. Con todo tu permiso. Me voy a llevar a mi familia y que esté bien, señora, que se cuide su ojo. Mira, tú y yo no hemos terminado de hablar. ¿De qué vamos a hablar tú y yo, Circe? Lo único que nos uniera a Diego y ahora, pues, ni eso, voy a no tener nada que ver con él. ¿De verdad? ¿De verdad qué? ¿Ya no están juntos? Te voy a pedir un favor. Nomás no te metas conmigo. No te metas con mi familia y tus matones esos que no se me acerquen. Muchas gracias. Bonito día. Además de los cigarros, los dulces, el chupe. Trajes celulares, ¿eh? ¿Y estos qué? ¿Son para venderlos? Simón, pero lo mero chino, ¿cómo es eso? Aquí está, Padre Santo. Los chips. Estos los podemos vender hasta diez veces más caros que allá afuera. Les vamos a acordar bien a todos los cabrón. Quédense ya más para allá afuera. Joder, mi don. Usted sí que sabe hacer business, ¿eh? Lo de los saludarios está chingado, pero el otro también. Nos vamos a forrar la alta lana. ¿A poco no? Con esto va a ser el mero, mero del penal. Usted es que es un presidente, ¿eh? Hoy vienen cosas mejores. Ustedes obedezcan. Sean leales conmigo. Y ahora que me vaya de esta pita botonera, me los llevo. ¿Cómo va lo de tu hermana? Bien, ya. Ya le junté todas las medicinas que necesita. Es impresionante que uno entre a una farmacia y aquí consigue de todo, ¿no? Pues pasas a las farmacias, mija. La cosa es tener lana para comprar lo que se necesita. Eso será aquí, mijito. En Venezuela tú puedes tener la plata, te puedes estar muriendo y no consigues medicina. Hace dos días se murieron dos niñitos de sarampión. O sea, estamos hablando de sarampión. Una cosa de la que la gente ya no se muere porque a uno lo vacunan, ¿me entiendes? Pero ves el noticiero y están los tipos que mandan. Eso sí, tienen toda la plata del mundo, los trajes caros, la hija estudiando en Europa. Y uno juntando un pesito tras otro para mandarle a la hermana. Oye, mami, ¿qué vas a hacer para mandarle más dinero a tu hermana? No, no será la primera vez que haga lo que sea para ayudarle. ¿Cómo que lo que sea? ¿A qué te refieres? ¿Vas a meterte con cualquier güey? No, no, me cambias el tonito primero. ¿De verdad tú me vas a jugar a mí? ¿Qué sabe Dios a quién robaste y por eso te dieron ese balazo? O sea, el extraqueto me va a juzgar a mí. Espérate, Gabriel, no te estoy juzgando. Yo no soy nadie para juzgarte. Te pregunté qué vas a hacer para mandarle a tu hermana. Mira, chamo. Migrar es muy difícil. Y en mi país las cosas eran distintas. Yo tenía una carrera universitaria, tenía un trabajo. Y un día me tuve que ir del país que tanto amo por culpa de una gente por la que yo ni voté. Y qué importa si yo voté por ellos o no, si ellos son los que mandan, punto. Aquí, bueno, chévere. Aquí lo que yo estudié no me sirve para nada. Soy una inmigrante, indocumentada, y me toca el huelito.